Vas a bailar, vas a bailar fuerza, va a bailar, va a bailar yo buro hermano, y minasoz chiquilla La cumbia se fue sana, la que bailé con ganas La cumbia se fue sana, la que bailé con ganas Con sabor, con sabor Muévete, 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 tigra Mira cómo baila Tomás Y este movimiento de cadera, muébelo chiquilla Y dice, venga ¡Allo! La cumbia se fue sana, la que bailé con ganas La cumbia se fue sana, la que bailé con ganas Suave Eh, 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 eh Bota, 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 bota Por favor Como bien viento De cadera a cadera Muévete, 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 muévete ¡Falta! Muévete, 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 muévete Ay, eso no a los tambores Esa negra se amaba Y el sonar de la cara Va a lembrar de sus tambores Esa me da soledad La que goce a mi cumbia Y esa nena será muy aguicara No se apoye a la colora Por eso le digo que termine a su bachara No se apoye a la colora Vaya y para acá Que goce a la soledad La subrayera con ahora Gracias a los novios ¡Muy bien! ¡Esto con eso latino para todos ustedes! Ay, cuando andaba en la soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración de llamada Y el sabor de canela Yo pongo sabor a pimienta Y comparte a la coseta Que caramba No se apoye a la colora Por eso le digo que termine a su bachara No se apoye a la colora Vaya y para acá Que te gozando soledad No se apoye a la colora Como se menea Con paso de mano en soledad No se apoye a la colora Vaya y para acá Que te gozando soledad No se apoye a la colora Yeah Y la pochera Olojay Y el acapulco Para el mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Orena! ¡Qué movimiento de cadera! ¡Eso! ¡Corazón latido! ¡Gracias!